Tiene una orden de extradición que hace este hombre aquí en Algeciras o en España. Yo creo que debería la fuerza, los cuerpos de seguridad, lo tenían que haber seguido y haberlo expulsado de aquí. Debería haber un control mayor en cuanto a la inmigración, porque vemos como las políticas de fronteras abiertas a veces acaban en este tipo de sucesos. ¿Hay que controlarlo más? Yo creo que sí, pero lo que pasa es que el señor Malasca, las fuerzas que tenemos aquí en el campo de Iberta las ha desmantelado. Y entonces Algeciras necesita más fuerza, no es Algeciras, sino el campo de Iberta, necesitaría más fuerza del cuerpo de la Policía Nacional o Guardia Civil para que estuvieran más controlados. Es que esto se nos está yendo de las manos. Yo no sé, yo la verdad, además era amigo mío, muy amigo mío, y yo lo sentí, muy amigo mío y el pobrecito, yo no sé, no dormía en todas las noches pensando nada más que en venir y atacarle como le ha atacado. ¿Cree que hay culpables de este hecho? Si tiene una hora de tradición, lo que te vuelvo a repetir, ¿qué hace este hombre aquí en España? Lo que tiene que estar en su país, en Marruecos, porque yo te aseguro que si esto lo hace en Marruecos, no le da el trato que le damos a nosotros aquí, a todos los que vienen fuera de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!